Fuera de control Si vais perchar O doncio é com perdida Solan si na mão Repetida Como de campeón Paco Raúl a su esquina Durante parar Luz a suspirla Pasó un puñal Venga la de oscuridad Venga la de oscuridad Este vacío Venga la de oscuridad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.